Te grita si tú me querías, no pudiste demostrarlo Te grita si tú me querías, no pudiste demostrarlo Te pido la prueba de amor, solo para comprobarlo Te pido la prueba de amor, solo para comprobarlo Te grita si tú me querías, que fácil es demostrarlo Te grita si tú me querías, que fácil es demostrarlo Decídete y serás mía, será pa' toda la vida Decídete y serás mía, será pa' toda la vida El amor que yo te ofrezco Es puro y muy sincero, el amor que yo te ofrezco Es puro y muy sincero Te grita si te decides, yo nunca voy a olvidarte Te grita si te decides, yo nunca voy a olvidarte Montemos los dos corazones, pa' que nunca puedan separarnos Montemos los dos corazones, pa' que nunca puedan separarnos Te grita si no te decides, ten en cuenta estoy decidido Me grita si no te decides, ten en cuenta estoy decidido Montemos los dos corazones, pa' que nunca puedan separarnos Montemos los dos corazones, pa' que nunca puedan separarnos Te grita si no te decides, ten en cuenta estoy decidido Me grita si no te decides, ten en cuenta estoy decidido